Celestino, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí a 15 minutos de la ciudad, en medio de las montañas prácticamente, en un centro recreativo, o más bien un centro de recreación e interpretación ambiental en los ejidos de Donají. Y en estos momentos nos encontramos con Domingo, uno de los vigilantes de este gran proyecto que se encuentra a escasos 15 minutos de la ciudad. Vamos a ver qué nos dice Domingo. Pues sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como podrán ver, esta es la parte del llanito, el llano La Nopalera, así se le llama. Bonito para disfrutar de un día de campo con la familia. Y pues ustedes me dirán cómo lo ven. Domingo, ¿qué podemos encontrar en este lugar? Más que nada lo que es el área verde, más aquí adelante tenemos lo que es el sendero que nos dirige a lo que es el mirador, ¿no? El mirador, el padre mirador también. Aquí, aquí enfrente, por aquí enfrente, tenemos la entrada a lo que es el nuevo sendero, ¿no? El sendero que se acaba de inaugurar hace, ¿qué? Como 15 días. Este, que los lleva igual a lo que es la montaña, igual disfrutar del área verde y, este, y pues nada, disfrutarlo con la familia. Domingo, a través de este medio informativo, platícanos un poquito de los animales que podemos encontrar aún todavía. En esta área, lo que es el zorro, ¿no? La zorra, las chachalacas, aquí a orilla del arroyo, las gallinetas también, afortunadamente, todavía hay diversos animalitos. Es por eso el cuidado e incluso lo importante que le comentaba, que era el agua, ¿no? El agua. En esta caminata que veníamos realizando contigo, nos platicabas también de esas carencias que ustedes tienen, ¿no? Y el exhorto también que le hacen a las autoridades en cuanto a equipo. Claro, claro. Yo creo que no está de más, ¿no? Por ahí a las autoridades, ¿no? El presidente municipal, nuestro gobernador. Que no se olvide de nosotros, por aquí necesitamos lo que es equipo como botas, ¿no? Pantalones, camisolas y, este, y para seguir haciendo lo que es el trabajo, ¿no? Un equipo adecuado por ahí. Es un proyecto comunitario que requiere también del apoyo del gobierno. Sin embargo, ustedes día a día han hecho que este proyecto se haga realidad. El costo, que nos puedas platicar un poquito, ¿cómo está este tipo de situación en cuanto al acceso a este proyecto? ¿Tienen algún costo? ¿Qué servicios nos ofreces? En sí, en sí es la tirolesa. Muchos nos visitan por la tirolesa. Está súper cerca, está a 15 minutos de lo que es este reforma. Y, pues, el acceso ahorita no tiene un costo. Probablemente después, ahorita no tiene un costo. Lo que sí, le pedimos a las personas que nos apoyen. Así como llegan, llevarse la basura, no traer mascotas, para que el área se mantenga libre de excretas, libre de basura, ¿no? Y se mantenga así limpio como está y disfrutarlo, ¿no? Más que nada. Y ya respecto a los costos, lo que estamos manejando ahorita es la tirolesa. Tirolesa y baños. El costo de la tirolesa es de 50 pesos ahorita. Y los baños, pues, 5 pesitos el baño, ¿no? Pues, como pueden observar, amigos, pues, aquí nos encontramos también en esta gran naturaleza que nos ofrece aquí los ejidos de Don Aji. Y, pues, a todos los televidentes que nos ven, pues, podemos echar una vuelta a esos lugares donde también, pues, también se respira paz, aparte de esa gran naturaleza. Hasta aquí mi reporte, Celestino. Muy buenas tardes. ¡Gracias!